ECOBITE 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 nació básicamente en la necesidad de reducir los costos fijos de un gimnasio. Nosotros somos tres emprendedores que cada uno tiene un perfil diferente y uno de ellos era dueño de un gimnasio y vio pues una vez la necesidad de como generar energía a partir del movimiento que se generaba pues en las máquinas del gimnasio. Que con una sola hora de pedaleo podíamos generar energía suficiente para prender siete electrodomésticos al mismo tiempo durante una misma hora. En el 2014 Medellín fue elegida como la ciudad más innovadora del mundo y se comenzó a hacer una campaña de como los barrios o las comunidades querían innovar pues como en sus espacios públicos. Entonces vimos la oportunidad de poder introducir estas bicicletas a estas comunidades. Esto ha traído un gran impacto a todo nivel. Obstáculos hemos tenido digamos que bastante. Yo creo que el principal ha sido la resistencia al cambio. ¿Cierto? Mucha gente digamos que está acostumbrada y trabaja pues bajo su zona de confort, no quiere intentar hacer las cosas de una manera diferente y cree que al hacerlas de de otra alternativa está atentando como con su propio estilo de vida. Entonces, ay no, pues entonces si yo genero energía con una bicicleta se me va a quemar la nevera o se me va a quemar el celular o va a estallar la casa, pues hay muchos, muchos paradigmas. Que la gente se sienta dueña de este de este planeta y que pueda hacer las cosas de una manera diferente con el fin de que le podamos ayudar no solamente a las nuevas generaciones sino también a lo que todavía nos queda. Mi Dakar es generar energía limpia y gratuita.